Muy buenas a todos, pistachitos con cáscara ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Saint Row 4 Carpiman desde Gunner Games y continuamos Ya puedo cruzar ríos, tranquilamente Y los que no sonríos Tranquilito Empecemos a hacer tareas Vale, ya vamos a ver Vamos a ver Está fácil o no O lo parecía al menos Estás fácil o no De cojones O lo parecía O lo parecía Disculpe señor Me deja agarrar Pero déjame Que odio Vale, otra fácilmente hecha Otra de matar por aquí Otra de matar por aquí Es que matando mascotas Es de mi infancia No No son de mi infancia Aparecen más malos o algo Por favor Más Más Por favor Este ya estaba muerto Lo siento Lo siento Lo siento Y todo Qué grande Qué grande Aquí hay uno más Otra de caos Batalla de tanques Oh, I like that button I like that button I like that button I like that button It's over Okay Damn it, my life They broke my mouth and I'm a cat Sorry, I don't play well with others You better you than me Oh Ah, they wouldn't make that proud Bomba La bomba La bomba That guy skipped combat training? I don't want to go on plate Plateau Venga I want to go I want to go Oh ¡Lo siento! ¡Me pica el cuello! A la plata yo creo que sí que llegamos sin problemas. La cuestión es que pedirán por el oro. Te digo, no ha llegado el oro. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, está mal la plata. ¡Más! ¡Más! Camino del nivel 23 ya Siguiente objetivo rojo, más matar ¿Cómo se ha aprendido? ¿Cómo se ha aprendido? ¿No? No ha sido difícil que digamos, no mucho, hay un taller por aquí, por algún lado. Vamos a desbloquearlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está atacando a alguien, parece ser. ¿Por qué me ataca alguien? Ah, esta no es una misión para mí. Pues... Esta... Raftis... Níredo. Lo siento, pero tengo que curarme. Qué me pilláis... ¡Ahhh! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! Controlador maestro. Quiero, salí en chungos. También podemos simplemente hacer una misión y ya está. Tres oleadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, es la mano! ¡Bum! Ya está ¡Sí, es dorado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pues menuda mierder de misión! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Mierder, mierder, mierder! ¡Muy, muy mierder! ¡Aventura de Jack Stone! ¡Saco de Cineac! ¡Gracias! ¡Bum! ¡Aventura de Jack Stone! ¡Bum! 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 No, 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 no. No, 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 no. Your help ensures I am able to keep them open permanently, a benefit to us both. So why don't you do this yourself? Where are you, anyway? My body has long since died. I implanted my consciousness into the main simulation computer many years ago. Then how can you open these gateways for me? I cannot. That is, not unless you find me a physical, mobile form, I can download my memory matrix into first. So I find you a body and I'm supposed to just trust that you'll help me? Unlike humans, I keep my word and pay my debts. Besides, you know you need me. I'm doing it now. Ah, the pronounce is finished. chao no voy a llevar ah pues nada plata bueno no esta madre tequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequete running estamos desbloqueando tareas a medida que la vamos haciendo pues de lujo pues había quedado la gente ahí bailando, lo he visto o de aquí iremos directo a este barrio que hay mil cosas que hacer mm-hmm fail we he we he a la otra misión de matar i es o a a a a a a Mi ki que este Suena Ahora ¡Muy bien! Señor... Señor... A ver, primera oleada terminada... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Camos! Perdón... Me queda uno más... Vale, que lujo... Siguiente parte del mapa... Esta de aquí... ¡Ah! 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 Tranquilos, tranquilos, que mal conduzco, pavo, además creo que tiene una, mierda, mierda, creo que tiene una rueda pinchada o algo el coche este, puede ser. Es como una vez te acostumbré a salir con superpoderes, ya para que crees coches, uy que culazo, que culazo. Que no me destruyan el coche, que la liamos. Perdón, esos dos últimos gratuitos van a no poder. Un poquito, un poqui. Vamos hacia el punto rojo, otra matanza, hacemos este y ya guardo. Tengo una banda de moteros, es rica. Si lo he hablado, uno son 15 motoristas. Vale, la segunda se lo son 10. Disculpe, señora. Vale, vale, vale. Que no eres tan consciente. Lo que no eres tan consciente. ¡Cuadrón! Que no eres tan consciente con el presidente. Vamos a romper porcelana, Pau. Vamos a armar dos más. Bien. O sea, una última, sí, la última que está, la quiero hacer ahora, que ya sabemos es rebotar como un cabronío, eh. Y ahora con el super salto puedo hacer el rebote épico de la vida. Sí, sí, sí. Rebote épico de la vida. ¡Estoy volando! La puedo empezar a tirar por aquí. ¡Ey! ¡Holy shit! He 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 he. ¡Au! ¡Chao! ¡Motor de física se toma por culo! ¡Au! ¡Au! No voy a llegar ni a medio millón hasta abajo. ¡Joder! 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 ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Estoy venido por ti! ¡Aaah! ¡Tencio! ¡O de hecho, no te olvido! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡El puente de saltos! ¡Sin problemas! ¡Uy, bó! ¡Me molan las...! ¡Uy, bó! ¡Ey! Pero tienen 3 tetas... ¡Desafío total! iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hostia bonita vista si si ¡Oú! 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 ¡No he tratado! O una carretera normal, por aquí no. Física de mierda. Vale, que llego al oro, vamos. Vamos, chicos. Bien. Sí, ya lo paso. Sin problema. Es que duele, cada vez que reboto, duele. Oye, me he acabado ahí arriba. Pues sale, oro conseguido. Qué grande. Pues sale, ahora vamos a guardar y lo dejaremos aquí. A ver con qué porcentaje. Anda, qué bien, señor. Qué bien. Bueno, pasamos del 28% al 33. Un 5% en un vídeo de putísima madre. Bueno, continuamos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Ya. 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 Bien. Ya. 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 Gracias.